El periodista ¿Quién ha dicho que era él? Se parece más a la rana Gustavo con lo que hubo serio ¿Quién quiere la ruta? Bueno, no quiere luz ¿Quién quiere? Sigue natural Ah, que vas a poner entrevista, vale No sé lo que quiere ¿A qué entrevista? El Jordi Yo supongo que ya surtirá todo lo que ha surgido Es que sí, que me gusta Por el Mar de Maples Y algunos que no se han entrevistado Pero que se atraigan por favor Sí, que vas a ver Pero eso es bonito Sí, sí, sí Yo supongo que son 20, oi? Ah, sí, sí, sí Es una mica de chumat No, que... Tens un amic Jo vaig estar parlant amb... 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 l'Eduardo I... Sí, vaig... Però em feia molta por venir-te a veure Sí, porque no sé... No, no... Porque la gente va hablando, jo qué sé Y llamé a Eduardo Y Eduardo me contó el testimonio este De cuando te... Cuando te dijeron tu enfermedad Ah, sí Mira, cuando... Cuando yo fui... Fue el 2 de mayo Cuando fui yo allí a... A Samboy Me dijo la chica, tiene usted una lesión en el pulmón Una chica, una médico joven Y le dije yo... ¿Y una lesión qué quiere decir? ¿Es un cáncer? Y me dijo... Y me dijo... Pues sí, pero... El cáncer puede ser bueno... El tumor puede ser bueno... Puede ser malo... Pero... Le dije yo... Bueno, pero a mí... Después fui el día siguiente y me dijo... A mí dígame la verdad, ¿no? A la semana siguiente... Y me dijo... Mira, pues es un... Es un cáncer... Las noticias no son buenas... Es un... Un cáncer... Es... Las células dan cancerígenas... Y no se puede operar... Y dije yo... Esto entonces va solo para cuidados paliativos... Y me dijo... Sí, pero todavía no... Yo la mando ahora al oncológico... Y cuando fui al oncológico... Me dijeron... Bueno, puede... Se puede... Se puede hacer... Quizás alguna cosa... Pero yo cuando terminé con la chica... Así que... Fui... A... A la curia... Y estaba allí el Eduardo... El Piles... Y el Santi... Es decir... El padre que se ocupa del hospital... Sí, sí, sí... Y le dije... Mira, me acaban de decir esto... Pues... Quiero decirte que yo... También lo acepto... Porque el ciclo biológico... Acaba para todos... Y me lo acaban de decir así... Y... Y... Como quien dice... La vida ya está entregada... Pues... Es así, ¿no? Es así, ¿no? Es así, ¿no? No puedo diga... Es Cosmis, ¿eh? Y... Y... Es que si le ponías en sus manos... O estabas... ¿Qué? Que estabas en las manos de Dios... No piensas en las manos de Dios... Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Sí... Y yo creo que lo que me gustaría... Ni Eduardo... Es que lo que me explicaba era... Con la... Me dijo... Teresa me lo dijo... Pero... Con toda naturalidad... Bueno... Los del resucitado... A ver... Uno no tiene 20 años... Y uno no tiene 30... A ver... Y como quien dice... A ver... En la vida de fe... Tú dices... En la vida de fe... Pues... Esto es así, ¿no? Esto... Con cuantas cosas... Quiero decirte... Que cuanta gente viene... Y a la noche ya no está, ¿no? O sea... Claro... En ese momento... Y claro... Tú te quedas que... Pero como... Yo ya no me planteé... Como me puedo venir esto... Porque dices... Esto es así... Pues esto es así, ¿no? Pero... Lo que sí... Digo... Es que... A ver... En todo esto... En todos estos días... La gente marroquí... Que pasó por aquí, ¿no? Claro... La gente marroquí... Que pasó por aquí... Y tú dices... O sea... Qué formas de hablar... Qué formas de hablar... Qué formas de testimonio... Qué formas de... Como diciendo... O sea... Yo digo... Y tú habrás dado... Pero fíjate... Están viendo continuamente cosas... Tomas de cuscús... Tomas también de las abejas... De no sé qué... Pero... La gente... Lo que te ha dado... Lo que te ha dado... Lo que rezan aquí... Las oraciones... Lo que te ha dado... Rezando... Vienen aquí... Lo que te ha dado... Yo digo... Yo habré dado algo, ¿no? Pero... Terejo... Se lo ha sembrado mucho... Sí... Me dijo... Pero... Estoy recogiendo muchísimo de vosotros... O sea... Lo que... Lo que a mí ahora... El planteamiento bonito es... Como quien dice... La acogida... Hospitalidad... Sin dar... Y sin recibir... Porque... Es muy fácil dar... ¿No? Pero claro... El estado de precariedad... ¿Cómo lo recibes? Es que lo que recibes... Dices... Muchísimo más... De lo que he dado... Pues... No sé... Lo que has dicho... También a... Esto mismo... No me he escrito aquí ahora... Tres solas... Tres solas... Tres solas... Tres solas... Tres solas... Tres solas... Y nos... Salieron espantados... Salieron espantados... Y me sabían... Pero... Aquesto no tiene una capacidad... Que te aguante... No... No sé... Que ni te aguante... Ellos entendieron que era... Desde la fe... Lo entendieron... Es que esto solo es desde la fe... No podemos hacerla... Es que no podemos hacerla... Solo desde la fe... Solo desde la fe... Esta señora la tiene una niña... En los sales de años... Y bien espantada... El otro... De una clase letra... En que el profesor de religión... Dice... ¿Quién cree en Dios? Y dice que levanta la mano... Un musulmano y un hijo del fuerte. Una clase. Claro que esto corresponde a una edad concreta que no se debe decir. Sí, y también quizás o no quieren decirlo, ¿verdad? Porque esta es de modo al revés. Pero bueno, para eso un signo, que esta gente va a decir que sí. Pero tú dices, la vida ya está entregada. Pero lo dices con esta... Esta cosa de vida. La vida está entregada. Tú no quieres más o yo, me calla. La vida está entregada. La vida, tú no mires tu vida, tu vida es una vida consagrada. Tu vida sí está entregada. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia es de verlo? Cuando no tienes enfermedad, ¿a cuánto dices? O el cambio de tu mente. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Porque a mí sí que esto me cambia, ¿no? Tú dices, este ritmo ya de aceleración, de hacer, de tal... Tú dices, ¿ahora cómo que vives? Fue cuando el médico. Me dijo, yo, fíjate, yo ahora os lo confieso. Yo como que tengo, como que tengo ganas y pisa de pasar al padre. Y cuando me dijo, mira, quimioterapia, me dice, pero usted está muy chafada. Bueno, yo también digo, no puedo oponerme, creo que no puedo oponerme a decir, pues por qué no se va a hacer esto, ¿no? No, podría decir, no, pero si te dicen que sí, pues sigamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sigamos. ¿Por qué? Que tampoco soy dueña de la vida. Yo le dije, mire, yo no soy dueña de la vida, ¿no? No. Pero, si no, quiero decirte que ya dices, bueno, por otra parte tú dices, esto puede continuar porque está todo muy organizado, ¿no? Pero no puedo decir yo, ahora, pues no, no quiero hacer nada y ya está. Y hay otra cosa que es que la gente que es santa se recuerda lo que hace ruido y no lo que da fondo. Hay gente que dice, es muy importante para empezar bien el día de comerse un kiwi o un zumo de naranja. Y en cambio, vosotras, toda la comunidad y tú también, habéis estado con un amor a la Eucaristía impresionante. Yo de pequeño os vi en la Eucaristía y que no son estas mujeres que van a misa y todo. Y es un testimonio muy fuerte también de vivir la Eucaristía día, 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 día. Y eso es lo que no, cuando, que la gente que hace tanto ruido como tú, que ha hecho un montón de bien a mucha gente, lo último que van a comentar de la madre Teresa de Calputa es que iba a misa. Es lo que no, lo que no va a dir a captar la visión. Sí, no, la gente no, pero la gente sí que se da cuenta, los de casa nuestra sí que saben. Pero a mí me he impresionado muy siempre eso. A la gente de Sentilla sí que se da cuenta. Sí, sí, sí. Me he impresionado muy siempre. A la televisión no lo dirás. O sea, que anessis a la Eucaristía un día o un otro, no, a misa y venga, y seguís. Porque la Eucaristía quiere decir que ese es el fundamento de la vida, ¿no? La Eucaristía, que es Tomás y Comés. Yo siempre lo diría así, Tomás y Comés, esto es mi cuerpo, ¿no? El momento en que uno se consagra, Dios. Claro, y el momento en que dices, me pueden comer todos, ¿no? Esto es. ¿Y qué es? Todos los que estamos allí, todos nos llena de ese espíritu para que podamos después darlo a los demás, ¿no? Compartirlo. Yo sí lo vivo. Y una última cosa. La casa siempre está abierta. Se llama la rapturía de San Vicente. Aquí entran niños, entra gente, llevan directo a la nevera, si puedes dar el yogur. Y es... Cuando yo era pequeño, tenía 16 años, yo venía aquí algún día, también lo veía. Entra gente aquí, entra gente y sale. Es la casa del barrio, esto. Es la casa abierta. Vuestra casa es un poco de casa de todos aquí. Procuramos que sea abierta. No hay peligro que nos conoce bien. Yo te digo yo una cosa, también una cosa, que te lo quería decir Mateo, ¿eh? ¿Cómo celebra Mateo lo que eres tía ahí? ¿Es que hay un gran negocio? Es que debe sentirse también. ¿Debe una negocio? Y te digo una cosa. Tú dices, no desde estos pesadotes, porque a mí, estos curas que se quedan en la misa de Dios, que te predican 20 minutos y después de la Eucaristía dura 10, no tiene fundamento. No, pero cuando dice una palabra en la palabra, y con qué fervor y con qué cosa la Eucaristía. Mira, a ver, ¿sabes lo que me ayuda? Cuando estoy en el altar me pasa lo siguiente. La gente cree que estoy viendo, que estoy mirando. Miro y nunca veo nada. Tengo que mirar para ver algo, tengo que mirar después de mí. Yo miro, pero no. No me preocupo de gente. Claro que sé el lugar donde os colocáis, esto ya lo sé. Pero piensa, muchos domingos, en plena misa pienso, ¿qué monaguillo tengo al lado? No sé quién tengo. No sé quién tengo. Más de novedad tener que por todo. Más de ver, ¿quién eres tú? Porque yo estoy por lo mío. Y se lo digo a ellos, digo, no me metáis en la misa, yo durante la misa estoy por lo mío. No me digáis nada. Y en diuen cosas y no las sento. No entenc. Así digo, calla, calla. O digo, siga, siga, está. Porque yo estoy por la misa, sabe que es muy importante. Y por tanto, sí que veig la gente. No, pues claro, y veo. Y aquel que es tan alto, ya sé que siempre es la misma dirección. Y a lo que nos hemos acostumado. Pero no, la misa es algo muy importante. Sí, es cierto. Y tengo consciencia que es más difícil la misa por la mañana que por la noche. Más difícil. Porque me siento más cansada por la mañana. Sí, eso me encanta por la mañana. No, y yo, obvio, también. Pero cuando he llegado a la tarde estoy más destapado, más bien. Y puedo, me es más fácil decir unas palabras a la noche que no por la mañana. Me refiero los días de cada día. Y me levanto pronto, ¿eh? Porque me levanto a las seis. A las seis, a las seis y cuando estoy limpio. Todos los días. Aunque sea domingo, porque si quiero quedarme más no me sigo para nada. Lo tengo que levantar al final, porque también ya he estado acostumbrada a estar. Mariano, Mariano. Ya puede pasar. Que a las hermanas se cuesta. Que a las hermanas también pase. Muchos recuerdos de mis papás y de la policía y todo. Vale. No, no. Ellos que vengan cuando quieran, ¿eh? Sí, sí, sí. Que me lo hagan más claro que un día. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Mira, mira, mira. Di hola. Mariano, saludo con la casa. Mariano. Mariano. Mira, mira. Mira, mira allí, mira, mira. La Teresa es la de Comés. Mira, mira. En esta pequeña televisión, aquí. Mira la tele, mira. Mira. Mira aquí dentro. Mira. Mira, me llamo espantada. Digo los dos entes. Bueno. Déu miro. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, ¿eh? No sé cómo agradeceros vuestra presencia. No, dando gracias a Dios. Muchísimas gracias. Dando gracias a Dios. Vale, mariano. Muchísimas gracias. No, no, no. No, 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 no. Sí, yo... ¿Ahí vas la bolsa? Sí, yo... Es como... De carsegrista, de carsegrista. Sí. María, me marca. ¿No conoces a este señor? José Mateo. Hola. Este señor es el cura del pueblo. Sabe, cura del pueblo. Sí. De la iglesia de Andrés. ¿Cómo se, porque lo traigo en un pente moto a la vía? Y me dijo, tiene de tener, si lo conoce, de vosotros lo conoce. José Mateo. José Mateo. Ah, ves. José Mateo lo conoce a toda la gente. José Mateo es una mujer del chico que trabaja aquí, del Mohamed. Molt bé, molt bé. Y la madre de esta niña. A la María la llevo yo algún día. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Ha venido muchas gracias. Adiós, estimados recorres de dalt también. Venga, adiós. 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 Vamos, vamos. Venga, con la madre. Venga. Shhh.